Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. ¿Quién está hoy en las Once Varas? Julio, hoy vamos a hablar de los candidatos a la presidencia de la República que se lanzaron por firmas. ¿Cómo les parece que todavía se siguen postulando ciudadanos y hasta la fecha van 49 inscritos? Sin embargo, como esta tarea no es nada fácil, ya desistieron cuatro. El excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, el exsecretario general de la Gobernación de Antioquia, Luis Alfonso García Carmona, la exsubdirectora del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de Bucaramanga, María Inés Castillo, y el líder religioso, Alfredo Sade, quien aspiraría a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Hay otros que decidieron cambiar el nombre de sus movimientos. Por ejemplo, el excandidato al Senado de Opción Ciudadana, Efraín Torres, empezó a recoger firmas a través de un grupo de ciudadanos llamado Eliminemos las ratas políticas, marcando aquí. Y luego se postuló con otro nombre, Colombianos contra la corrupción en la presidencia. Llama la atención que una de las candidatas inscritas para ser presidenta de la República es Miriam Pinilla de Charris, quien no es reconocida públicamente, pero en el pasado fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. De hecho, por esta misma razón, no pudo aspirar al Senado de la República en el año 2010 por tener una sanción disciplinaria, y así lo notificó la Procuraduría en su momento. Y también estuvimos siguiéndole la pista a los precandidatos presidenciales que perdieron la puja en los partidos políticos. Por ejemplo, supimos que el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está tocando puertas y seguirá participando en los foros presidenciales. Su propósito es estar en una coalición. Mientras tanto, la senadora Paloma Valencia y el exviceministro Rafael Nieto aún no saben si van a aspirar al Congreso de la República.